Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Éxodo capítulo 23 versículo 25 dice A Jehová vuestro Dios serviréis Y Él bendecirá tu pan y tus aguas Y quitará toda enfermedad de en medio de ti Esta promesa es una promesa maravillosa De parte de Dios Estimado hermano El servirle a Dios nunca será de balde Cada vez que usted le sirve al Señor Será un ahorro Una bendición Que a futuro se mirará la respuesta y el fruto de tu servicio La Biblia dice A Jehová vuestro Dios serviréis Y Él bendecirá tu pan y tus aguas Nunca le faltará a quien le sirve a Dios Nunca le faltará a quien bendice a Dios Nunca le faltará a aquel que coloca su vida al servicio de Dios Dios les bendiga Este es el versículo del día